Hola familia, hoy vamos a preparar una rica y deliciosa torta de manzana con todos nuestros productos de uno y un toque muy especial, nuestro producto 100% colombiano, panela, que es con que la vamos a endulzar, los invito a que me sigan. Tenemos nuestras manzanas aquí peladas y cortadas en julianas, vamos a llevarlas al fuego por el tiempo de 10 a 15 minutos, adicionamos dos cucharadas de panela rallada para que vayan endulzando. Dos tazas de leche a la licuadora con la panela rallada. Eucuamos durante un minuto aproximadamente. La pasamos a un recipiente, agregamos dos huevos, una taza de aceite de vegetales o de oliva, es decisión propia. Vamos mezclando con una batidora manual o eléctrica. Vamos a incorporar la harina de trigo. Es muy importante tener en cuenta que esta ya trae el polvo de hornear integrado. Continuamos mezclando hasta obtener una mezcla homogénea como esta que vemos aquí. Engrasamos el molde que vamos a llevar al horno, en mi caso lo he hecho con aceite de coco. Ya tenemos aquí la mitad de la mezcla en la refactaria. Aquí pueden observar la textura de nuestras manzanas. Formamos una capa de manzanas. Vamos a agregar uvas pasas a nuestro gusto. Perdimos el restante de la masa. Formamos una segunda capa de manzanas con uvas pasas sobre la masa que vamos a llevar al horno. La llevamos al horno durante 50 minutos a una temperatura de 350 grados inferior y superior. Y aquí ya pueden apreciar todos la torta. Sellamos con una mermelada a gusto para darle ese toque brillante y mágico. Bueno y aquí pueden apreciar una esponjosa y deliciosa torta para disfrutar en familia con leche, yogur o un tinto, lo que les apetezca. Buen provecho.